¿Esto qué es? Con una comadreja excavando Ojitos, guarrin, guarrincitos ¿Puedo ir por aquí? ¿Era por aquí? No, ¿por dónde era? Quita, Ashley, eres contento ¿Era aquí? Aquí, ah, es una cadena Ah, es la cadena de los montes Aquí todos de los montes ¡Nos mames! No, 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 no No, no, no ¿Eh? No quiero, no quiero esta pelea Y todo así, joder, mi hijo de ti, hijo de puta Te lo mereces, cabronado Eres un cabrón Hay un guarrincillos, chiquitillos Se merecen balicillas Eh, ¿qué me das? Bueno, ¡eh, eh, 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 eh ¡Explosiones! Es que se va a explotar ¿Cuándo? No lo sé Pero se va a pegar una explosión Es que se va a pegar un petardazo ¿Solo hay uno de estos? Lo dudo Hay más ¿Dónde? I don't know ¿Arriba? No lo veo ¿Va a quedar aquí? Porque tengo que tener una visión periférica ¿Dónde está? Ah, está allí Eh, a por él Se me ha dado Es Luis El pecerista en enemigos Enemigos salvajes del oeste ¿Tiene lo que tiene que tener? Tiene... Ah, Dios ¡Es chiquitico! ¡Es chiquitico! ¡Ay, el guarricico chiquitico! ¡Ay, qué cosica más rica! ¡Ay! Es de más flota ¡Es chiqui... ¡Ay, papá! ¡Te quiero, papá! ¡Te quiero! ¡Papá! ¡Cómprame la pelicinco! Bueno, no, ya sí, sí, sí Sigue estando en vigor Las ganas de pelicinco ¡Cómprame la pelicinco, papá! ¡Ah, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, cómo te quiero, papá! Y luego cuando se la compras ¿Quién eres? ¿Quién eres, ser? Oye ¿Podemos? ¿Podemos? ¡Hostia! Ha hecho un buen esquive Pero no me fío ¡Ay, qué chiquitico es! ¡Ay, el guarriciquitico! ¡Ay, el guarriciquitico! Oye, ¿qué tal si...? ¡Guarricillo chiquitín! Me cago en su puta madre ¿Quieres explotar? Pero... Pero, muchacho ¡Hombre! ¡Guarricillos chiquitillos! Explotan muy bonitos ¿Tú soplas? Tarde mi Va a quedarme aquí con este Luis era yo Cara, cara Pelea con pelea Chico contra... Contra hombres muy locos ¡Guarric! 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 ¿Este guarric es tonto? ¿O come mierda de mono? ¿O come esa mierda? ¿Qué? Loco A la mano Hay que disparar a la mano Sí, lo sé Pero aún así Upstairs Va para arriba Suelta mi amigo ¡Ay, guarrición! A ver, aquí Más... Vamos a usar broken, ¿eh? Aunque si no Hay un montón de munición aquí Espera, espera ¿Más guarric? Más guarric, no me gusta el tema guarric Son chiquiticos 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 Eso sí A ver ¿Le ha pegado y lo ha matado? No, eso no lo mata Vale, 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 vale ¡Ay! Una, 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 una Es que en esta parte siempre quiero echar una Una, una, una ¡Ay, qué rico! Lo guarric chiquitico Chiquitico Guarric, guarric chiquitico Guarric chiquitico Ahora más, ¿eh? ¡Allí están! Ok Cuidado, cuidado, cuidado Vale Mucha munición suficiente Me da miedo el tema de los guarric Porque creo No lo sé, ¿eh? No lo sé seguro Creo que matan de una Creo Otro más, tío Lo bueno que explotan Porque son chiquiticos Chiquiticos Y tienen cosas que explotan Chiquiticos Chiquiticos ¡Eh, eh, eh! Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Me llevo en esquivador, mal Tú, a tu casa Lo que es que estoy muy preocupado De estos Lo bueno es que la escopeta Contra estos Tiene un radio explosivo Supremo extremo ¿Cómo voy a escopeta? ¿Hay más rifle? Vamos a usar un poco de pistola ¿Cómo vamos por aquí? Joder Te dejo solo Y la que me lías Ahí está, ahí está A tu casa ¿Más guarris? Cuidado ¿Más guarris? Enciéndete Lo que te tengas que encender Guarris Enciéndete Tus mierdas Amar, 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 amar Amar, amar No sé por qué Me pongo nervioso Cuando veo guarris Me pongo nervioso Es que no sé si Adiós No estoy bien Pero ¿Sabéis que te digo? Que pronto no estaré Vale, lo siento Es que no me fío No me fío ¿Cómo voy de vida? Oye, vida ¿Vida por qué siempre tengo tan poca? A la mínima que me pegan un guantazo Tengo que estar Otro guarris, tío ¿Dónde está ese guarris? Que abuelo de puta ¿Queréis iros de aquí? ¿Dónde está el guarris? Son chiquiticos Chiquiticos Pero un por culo que dan ¿Dónde está el guarris? Ahí está Explotó Espera, explotó Muchos guarris Están viniendo aquí A mi morada Bueno, mi morada Cojones ¿Eso me va a hacer daño a mí? Sí Uy, uy, uy Esta parte es jodida, ¿eh? Hay un guarris ahí abajo Que me quiere borro a Filin No Pues este no va a subir por mis pelotas Ese guarri no sube Ey, qué cabrón Otra Ni modo, ni modo, ni modo No, tenemos uno aquí No, le va a... No debo No debo, no debo No debo Y hay un guarris aquí Ay, se van, se van, se van, se van, se van Chido, 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 chido Hostia Por menos mal que teníamos muchos recursos, tío Porque La parte de abajo vale Pero la parte de abajo Bueno, amigos Muy importante Casi me parto la cabeza Eh... Hostia puta Casi me parto la cabeza Muy importante Cuando terminéis este mod En el Rising Esta zona En esta zona No se puede guardar Nunca Nunca Por lo tanto Cuando terminéis capítulo No guardéis No guardéis No lo hagáis Porque he tenido que repetirla Se crasea No guardéis en esta zona Por eso aquí no hay máquina de escribir Esta zona No se puede guardar Por cierto ¿Qué pasa si vuelvo aquí? Aquí sí Pero antes no Aquí se puede guardar Aquí sí ¿Vale? Que no os pase como a mí Que menuda putada O sea, he estado un rato Y no me acordaba, tío No me acordaba Y he estado un rato Como salgo de aquí, por favor ¿Puedo salir de aquí? Asli Asli Podemos cooperar Para salir Espérate Y si Bueno Pues quizá Asli Me estás poniendo nervioso Había que un locket Creo que es No sé cuál es el camino Porque creo que están cambiados Pero tenéis cuidado Porque ya es suficiente Pesada es esa parte Que por cierto He visto que Luis Aparte de munición También a veces te da Granadas Cegadoras Y rojas Incendierias Así que Estad atentos Bueno, primero hay que ir Por el primer camino Por el de la derecha Así que Eso amigos Cuidado Cuando lo juguéis Cuidado No guardéis Cuando acabéis capítulo Guardad justo luego Porque va a pasar Como a mí O va a pasar Que van a dar Por culo Bueno, pero que salvo eso Todo bien Por cierto Doble Doble cura Doble Doble heal Ok No hay enemigos cerca Típico Hostia Típico enemigo Cabrón ¿Pero qué pasa? No Espera No habíamos quedado En que ahora Eras Eras Estoy un poco Portugués Más fáciles de matar Cabrones Hijos de perra Bueno Ya os gustaría ser hijos de perra ¿Cómo no va a ser el cielo bonito Si no estar estos hijos de puta? ¿Mueres? Hostia Hemos cambiado Y estos son ahora más rudos ¿Te escondes? No se esconde Es más Viene un amigo de esos ¿Amigo fiel? Aún su puta madre Que llega ¿Por qué llegas? Pues nada A curarme A curarme Porque estos son idiotas A curarme Porque estos son retrasal mentales Asli ¿Tú Puedes ser que te escondas aquí? No Vale Pues nada Voy a tener que tener Tener que tener Voy a tener que tener Mucho cuidado con estas Asli Muerto Yo Vale No se muere Me parece bien que no se muera Porque últimamente los enemigos Estaban haciendo cosas muy raras Se estaban dejando morir Se dejan morir ¿Warris? Ok Es que no sé hasta qué punto Llevarme a Asli No sé hasta qué punto Hay enemigos por ahí Porque Obviamente Conozco Conozco el Rising Pero lo conozco Hasta ciertos puntos ¿Puedo meterla en algún lado? ¿Aquí? A ver Tampoco tío Qué miedo What a fear Vale Bueno Mientras haya bichillos De estos Todo bien Mientras solo sean bichillos De estos Y no sean Pero ahora veréis Ahora esto se va a llenar Ahora esto se va a llenar De bichos De enemigos Broken Bien Bien Sí El problema no es la munición El problema Por cierto Ya que estamos El primer problema Es donde dejo a Asli Y el segundo problema es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bich? ¿Por qué corren tanto? Creo que la voy a dejar aquí Sí ¿Follow me? Ah Ven Eh Pero entonces Te dejo aquí Porque es un punto estratégico Mágico Que a mí me ha servido En el futuro En el Hostia Hostia Qué frase Que me ha servido En el futuro Ojo eh Menos mal que no más Os dejo aquí Que me ha servido En el futuro Vale Típico Warries ¿Dónde están Los War Hijos De puta Qué Qué Hijos De puta Vale 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 La cosa es Si esta Esta Está fácil Pasa que Lo hacemos difícil Pero la cosa está fácil O sea Es Es pensar Cosa que estos días Sin gastar demasiadas Granadas Porque Por gastar Podríamos gastar todas Pero no es el plan Ahí Vale Vale Si la cosa es Pensar Reunirlos a todos En un mismo momento Y lugar Espacio y tiempo Una ceadora Va a ser La clave Una Pero una solo No 50 Y si no uso Ni una Como aquí Las vainas Vale Bien Vale 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 Una Hay que Una así Una así Una así Vale No le tengo miedo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí va bien Aquí va bien Aquí va bien Tengo problemas No le tengo miedo Yo sí Perfecto Ahí no Hay una perra ahí Que se me ha colado Bueno Pero tú Tú ven aquí Ven Ven aquí Muchacha No le tengo miedo Vale 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 A tu Puta casa Vale Perfecto Soy muy listo Ese tiene una llave Soy muy listo No lo parece a veces Pero soy listo ¿Cabeza metálica? Creo que no Bueno Bueno a ver Hay mucha munición Hay mucha munición De Brocken No vamos a poner a llorar Bajo 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 ¿Por qué? Porque tengo que pillar premios Eh De Camp Key Ahí sí Lo bueno es que El ahorro de Brocken Que hemos estado haciendo Enfermo Diría yo A un nivel enfermo Surge Tiene sus frutos ¿Y esta la llenita? Bien Cosas Vale Vale Perfecto Y esta es la mejor X X X Estrategia Con X X ¿Ven? ¿Qué estás haciendo Big? Hase me caso Hase me caso Lo que estamos haciendo Sería más recoger a Ashley De un lugar mejor Para hacer checkpoint Básicamente E incluso E incluso E incluso E incluso No Hostia Ah E incluso guardar Porque esta parte Estas dos zonas Tengo miedo de que haya Un creación masivo ¿Vale? Y seguimos nuestro camino No sé que tanto Pueda hacerlo De camino de la derecha Y de la izquierda ¿Aquí se puede esconder? No Solo se puede esconder En el de arriba Me parece bien Que se pueda esconder Simplemente Lo que pasa Que ahí pone La llave esta Será para Pero hay una cosa aquí Vamos a usar la Brocken La Brocken está La Brocken está Para usarla Y como veis Va a tener que ser usada Pero estamos A un buhonero O a dos como mucho Por cierto Aquí hay cosas A dos buhoneros De ser De ser buenos ya De tener una munición De tener el mod controlado Si Claro Claro que si ¿Aquí que hay? Vale No va Ah Está el Locked Está loco Bueno pues Hay que hacer Un sitio normal Entonces A ver Veremos ¿Aquí qué? ¿Muchos Warries? Hay Hay mucho Por cierto Hace tiempo que no veo Ningún buhonero Puede ser Bueno hay uno Pero no he ido por él Aquí hay gente Tú Pégale ahí una patada Y luego ya preguntas ¿No? Hostia No hay gente Pero hay cosas Enemigos Aquí Yo recuerdo Vale Que aquí Aparecía un enemigo De la nada Me gusta Aquí aparecía un enemigo De la puta nada ¿Aquí abajo hay alguien? Vale Aquí No va Esto se desbloquea luego Y es un premiesito Muy No sé qué tan rico sea ahora Porque Aquí había un rifle No Este No es nueve En este mod Que había un rifle aquí Había un premiesito muy rico Que era cuando matabas al alcalde De eso me acuerdo Y era ¿Vale? Qué Qué onda ¿Te puedes esconder aquí? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres? Son muchos Incluso vienen por detrás Porque me he traído a Ashley Nadie sabe por qué Nadie sabe por qué Nadie sabe por qué Nadie sabe por qué Menos mal que hay chipo en aquí Pero Ashley Evidentemente Ashley no puede estar aquí O sea No es un sitio para Ashley Es un sitio Para que te escondas Y no salgas de aquí Hide Ya luego recogeremos otra vez Tengo que bajar Aquí no había nada Ah no Eso ya lo hice Por suerte hay checkpoint Esto es obligatorio Creo que sí Creo que esto Sí Esto es obligatorio Y yo sé que aquí Hay Amunición Pero lo que quiero llamar La atención del Warrior Supremo Del fondo Cuántico Cuántico Te quedes aquí ¿Por qué haces Estas cosas? Podemos hacer Dos cosas Sí 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 ¿Qué coño? ¿Me ataca rápido? Bien 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 ¿Cuánto Son? ¿De dónde vienen? ¿Sus nombres? ¿Apellidos? ¿Vale? Uno, dos Vale Están eligiendo Están eligiendo Otro camino Espero que la escalera Estén en su sitio Vale La broken Y el rifle está Y el rifle está Que hijo de puta Pero 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 qué hija De la grandísima Bastarda Puta ¿Sabéis quién es esa? Qué hija De la grandísima Bastarda Hija de mil Hija de mil millones Al cubo De pedazo De putas Hay que ser Mala persona Qué cabrón Vamos a cambiar La estrategia Qué Pero yo sé Que ha pasado Me cago En sus muertos Y me sobra Mierda Para los de su vecino Qué Cabrón Qué Cabrón Qué Cabrón Esta es Creo que es esta Creo que es esta ¿Dónde estoy con miedo? Creo que es esta Pedazo de cerda De gorrina Qué pedazo de Tú, tú, tú Vaya Por eso Por eso este es el Ya decía yo Es que no recordaba Que se fuera al mejor sitio No me venderá otra por detrás Si me viene otra por detrás Me cago vivo O sea, si te lo digo Qué cabrón Warris Pórtate Bien No Méser Warris Te conozco Eres un Warris Warris A la mierda Hostia Las barras Las balas Que se ahorran así también No son tontería Las ha muerto Yo creo que ya está Queda una Una, una Queda una No toques los huevos No, no Un rubí Un rubí Rubí Y una Redgem Rota la puerta Vale Uf Uf Partecita Intensa Partecita Intensita 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 Esta partecita Hostia Tú Tócate los huevecillos Hostia Está Espérate Por cierto Que Es que aquí Aparece un Un enemigo El cabronazo Aquí en esta parte Como no te das cuenta Se te cuela por detrás Y te hace La que me ha hecho a mí Y salen varios mods De Luis Weber Oye me parece bien Que no todo tiene que ser fácil Y calculado Pero a veces Se te olvida De que sale ahí Y te la lía Aquí hay otra cosa Que no sé si era en este mod Es que Claro Era en este mod Tío Pero cuantos sois Creo que eran tres Vale Una chis Mi remedio anti-hichis Ya sabes cuáles Con este se han venido arriba Cuidado Hostia Con este se han venido muy arriba Tío Para alguien más Aquí es donde yo me podía subir Aquí O no sé qué hostias O era otro mod Era otro mod creo Que te subías Ah era aquí Vale Pero Cuidado No subáis Porque creo que Te puedes quedar enganchado Si subes con Ashley Te quedas enganchado Si no me equivoco Podemos volver al buhonero Desde aquí Creo que Sí No sé No creo que no Creo que no se puede Y ahí Ahí hay cosas Pero creo que te puedes quedar enganchado Ese es el problema Aquí que hay Vale Zona nueva Con posiblemente gigantes No tengo lanzacohetes Ahí ya volveremos Es que Para bajar luego No 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 .